Hola que tal, muy buenas noches a todos y todas, esto es Radio Line, la radio de la gente juega independiente, Alejandro Carmona aquí nos habla y este programa El Templo de las Ánimas, una vez más en directo, síguenos a través de la página de Facebook de Radio Line, como El Templo de las Ánimas en Youtube y en cualquier plataforma de podcast que se te ocurra que exista, como El Templo de las Ánimas, ahí estamos para que no te pierdas nada, desde cualquier lugar y a cualquier hora en todo el mundo, puedes suscribirte y activar la campanita, si quieres. Y en esta noche de colección difícil, ya hemos tenido varios problemas, esperemos que a partir de ahora esto fluya como debe de fluir, nos trasladamos a México, cruzamos el charco, una de las noches más importantes, diría yo que de la historia de este humilde programa. Vamos a aprender, vamos a disfrutar, vamos a divulgar la palabra, vamos a recorrer un camino mágico de la mano de una mujer increíble, con unos conocimientos que ahora podréis comprobar, a prueba de bomba. Y sin más dilación que ya vamos con un poquito de retraso, nos vamos al DF, a México, para hablar con Alicia Vázquez. Alicia, muy buenas noches. Alejandro, muy buenas noches. ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo perfecto. Esperemos que ahora fluya esto como debe de fluir. Hemos tenido varios problemas, hay que entender que la conexión es difícil y pedimos perdón a la audiencia, por supuesto. ¿Cómo estás Alicia? No hay problema. Así es la vida. ¿Qué tal estás? Lleguemos con la vida. ¿Qué tal estás? Siempre todo está siendo como tiene que ser, mi querido Alejandro. Muchísimas gracias por la invitación, para mí es un privilegio poder participar en un espacio como el tuyo, que rescata a partir de las leyendas, los mitos, tradiciones, la cultura, toda la parte mística de las distintas culturas y sobre todo en Latinoamérica, que tenemos pues un sincretismo, una combinación de leyendas y de mitos procedentes de los pueblos originarios. Algunos se combinaron con las mismas leyendas occidentales y otros fueron surgiendo al calor de la colonia y pues del siglo XX también tiene por ahí, sus XIX y XX tienen por ahí sus mitos y leyendas, que bueno, abordaremos algunos. Muchísimo gusto porque amo mi patria, México. México es un país enorme, no solo en el sentido que acabo de mencionar, de una diversidad de culturas y por lo mismo de folclor, de tradiciones, sino también un territorio enorme. Somos 130 millones viviendo en... somos el segundo territorio, no el tercero creo después de Estados Unidos y Brasil, o creo que por ahí vamos con Brasil, no sé cuántos estados europeos caben en mi país, pero ya se pueden imaginar entonces la vastedad que puede haber en 32 entidades federativas, pues de historia y con ellas leyendas, mitos, tradiciones y expresiones de misticismo sincrético. Así es que con muchísimo gusto empezamos por donde tú quieras, de nuevo muchísimas gracias y ojalá la gente pase un buen rato porque vamos a contar algunas cosas de terror y otras de amor. El gusto y el placer es mío. Oye, Alicia, aquí en España, en el mes de noviembre, en este mes que transcurre ahora mismo, se habla, se cuenta que las ánimas errantes tienen como permiso para poder salir de sus tumbas, de su limbo, de donde quieras llamarlo, para vagar por el mundo. ¿Esto ocurre igual en México? Sí, y esto ocurre no sólo en España y en México, sino en buena parte del mundo. Yo me atrevería a decir que esta relación que tenemos con los espíritus o las almas de los que se han ido, se nos han adelantado, como lo quieran explicar cada quien desde sus creencias, en todo el mundo tiene expresiones extraordinariamente bellas, que combinan música, viandas, ritos, hay lugares a donde desentierran a los muertos y los visten y los pasean, incluso ya está hasta prohibido porque se enfermaba la gente, imagínate todo lo que iban a sacar a la hora de desenterrar, un piambre, está duro eso, pero la gente lo discuta y sigue creyendo en ello y sigue necesitando hacerlo, pasear a los restos de sus muertos, de sus difuntos. En México lo celebramos el día primero de noviembre y el día dos, celebramos lo que se llama los muertos chiquitos, o sea, lo que son niños y el día primero y el día dos, pues ya los difuntos, los grandes, y montamos altares, montamos esto que yo te decía, en los altares, en zonas urbanas los altares se montan en los hogares, se levantan en los hogares y se ponen las flores, estas amarillas que se llaman sempoasuchi y se prepara con las viandas, las bebidas, se ponen retratos de las personas queridas que se han ido. Y hay lugares de la República Mexicana donde la gente va y lo hace en el panteón, lo hace sobre las tumbas, llevan los alimentos, llevan las bebidas, llevan la música, le cantan a los muertos, comen y beben en honor de ellos en el cementerio mismo. ¿Para los mexicanos el fin de esta vida no es más que el principio de otra? Bueno, para algunos, para los creyentes, y ahorita tenemos ya una diversidad de prácticas religiosas distintas, y obviamente para los que no creemos en dioses, pues esto ya es harina de otro costal. Poder participar de las tradiciones por solidaridad, por el gusto de compartir con la familia, con los amigos y las amigas, sí, nos pone frente a distintos tipos de ritos, y bueno, son fiestas. ¿Cuánto queda a día de hoy de la cultura del pueblo maya? ¿Cuánto no queda? ¿Cuánto no queda? De hecho, déjame decirte algo, yo soy una enamorada de, yo nací en Mérida, Yucatán, soy yucateca, lindo hermoso. Yucateca. Entonces, yo me defino como yucaterca, porque los yucatecos tenemos fama de ser muy tercos, y mi tierra del paisán y del venado, la tierra del maya, que ma quiere decir no, ya haya muchos, es la tierra de los no muchos, sigue siendo una cultura rodeada de misterio y de mucho todavía por entender y descubrir. Sus estudios astronómicos, sus estudios médicos, sus estudios de las corrientes marinas, sus estudios de las tierras, el tema de los cenotes, el tema del meteorito que cayó en Chipchulú, y su lengua, una lengua tan interesante que recién la acaba de decodificar o descodificar, un ruso que fue nuestro champoleón, y apenas estamos empezando a entender lo que se escribió en estelas, en códices, pues que tuvo a bien un sacerdote católico prenderle fuego, ¿no? Sí. Pero Yuri Norosov, que es el ruso que te digo, pues es el hombre que es increíble su trabajo, porque sin haber salido de Rusia, se halló, se dio la maña de agenciarse con los códices, fotografías, y imagínate además una época en la que las fotografías no tenían así como mayor calidad, sin embargo él se dedicó a estudiarlo, hasta que logró descifrar cómo los códices y las estelas tenían un sentido y un significado en cada uno de los símbolos que se manejan. Y bueno, ahorita la epigrafía maya está en Guatemala, tiene su centro de estudio, y Galina Ershova, me parece que así se llama, tiene ya como una línea de estudios muy avanzados sobre el ir entendiendo estas criptografías, estas epigrafías mayas, que nos están revelando, pues maneras de pensar que no tenían nada que ver con las que nosotros les adiviníamos. Madre mía. Entiendo así que gran parte del misticismo, gran parte de la mitología mexicana, su origen está en el pueblo maya, ¿no? No, en mi territorio, en el territorio nacional de mi país, tenemos una diversidad de culturas impresionantes, la olmeca, bueno, las tribus náhuatl, llamamos así porque su lenguaje común era el náhuatl, son siete tribus, ¿sí? Y entre ellos están los aztecas, los chichimecas, los tlaxcaltecas, los tónacas, y tenemos a los purépechas en la parte de la costa del Pacífico, y tenemos a los olmecas y a los toltecas en la parte del Golfo de México, y tenemos en el norte tribus, bueno, pues los rarámuris, los eris, y todavía influencia de las tribus del sur de los Estados Unidos que tuvieron presencia en nuestro territorio. Así es que efectivamente mi país es un país diverso, polifacético, y enormemente rico en tradiciones y prácticas comunitarias y sociales que arrancan desde esos pueblos originarios a los que se les ha hecho muy poca justicia. Muy poca justicia, ¿por qué? ¿Por qué poca justicia? Bueno, en primer lugar porque fueron, poco a poco, fueron siendo reducidos y puestos en exclusión, ¿no? El sentido de exclusión, de no poder participar en toma de decisiones, es tener que soportar que se les impongan leyes que no conocen, prácticas que no conocen, que no se respete sus ritos, que no se respete sus creencias, que no se... Y bueno, esto es negar una cultura, y no podemos hablar de un desarrollo globalizado a punta de hacer sentir a un montón de culturas excluidas. Eso me parece injusto a mí. Oye, Alicia, aprovechando que te tengo aquí, evidentemente Colón no descubre América. Antes que Colón llegaron muchos. Se habla incluso de templarios, ¿no? ¿Hay alguna documentación en cuanto a este sentido? Vikingos, templarios, se habla de que chinos... Erico el Rojo, de Escandinavia, llegó a Groenlandia antes que Medio Mundo. Y no sabemos quién es más. Si el hecho de que la historia haya sido escrita por una facción que era quien ejercía el control y el poder sobre la cultura, que difundía el conocimiento en una determinada época, estamos hablando de 1492. De hecho, si Colón descubre América, esto se debería no de llamar América, sino toda Colombia, no solo el país, que así se llama. Sin embargo, nos llamamos América porque Américo Vespucio hace el primer mapa, ¿no? Y entonces, así es como le pusieron a América a lo que el señor en el mapa mostró que había sido descubierto. Y de ahí para adelante podemos arrancarnos con una historia de conquista y con una historia de... Hay países que lo reconocen, sobre todo en el cono sur, arrasaron con los pueblos originarios, fue un exterminio. Sí, sí, no, totalmente. Y predominan razas, obviamente, europeas. Bueno, eso lo convierte en un continente multicultural, por supuesto, a partir de ahí, bueno, si nos quedamos con lo bueno, en este caso, pues nos vamos a quedar con lo bueno, todos aprendemos de todo, ¿no? Claro. Bueno, no hay manera de quedarnos con lo malo. Quedarse con lo malo es enfermarse. Y el que se enferma, pues acaba pronto consigo mismo. Lo bueno es lo que en algún momento dado permite ese coincidir, ese fluir, ese sincretismo, ese combinarse, ese encontrar los puntos de coincidencia. Ahorita hay un resurgimiento, un rescate de estas ideologías, estas explicaciones, cosmovisiones de los pueblos originarios. Estamos regresando y rescatando prácticas comunitarias de gestión de los bienes comunes, de toma de decisiones a partir de consejos comunitarios que evidentemente no se parecen en nada al capitalismo de, diría Mark Fersón, del individualismo posesivo que le apuesta a la acumulación obsesiva al infinito. Oye Alicia, entramos en materia porque veo que nos vamos, como decimos, por aquí por los, perdón, por los cerros de Úbeda y nos ponemos a hablar de historia y nos dan la salida. No, bueno, baja del cerro, yo te sigo. Mira, entrando en materia, cuéntame la maravillosa historia porque yo indagando estos días en estas leyendas, en estos mitos de México, me encuentro con una historia que me parece maravillosa como es La Mulata de Córdoba. Y vaya que indagaste, ¿eh? Sí, sí. Porque en serio que me encontré con todo lo que hemos intercambiado, me encontré con algunas leyendas que yo decía, wow, esta yo no me la sabía. Sí. Mira, La Mulata de Córdoba es muy interesante, sobre todo porque Javier Villurrutia, un escritor mexicano, junto con Agustín Lazo, hicieron una obra, una obra de teatro y después hubo versiones cinematográficas. Está ubicada, la leyenda está ubicada en la época virreinal de México, ¿sí? En un estado, en el estado del Golfo, en el estado de Veracruz, Puerto, y es una figura que se fue convirtiendo en parte del folclor, ¿no? Como La Mulata de Córdoba se volvió incluso un vecino y es una temática que está centrada justo en este tema de la época de la época virreinal, donde a nosotros todavía nos llega el santo oficio y la persecución de brujas y demás. En el siglo XVII, cuando se se funda la ciudad de Córdoba en Veracruz, llega una mujer mulata, muy hermosa, o sea, son estas bellezas que son descritas como seductoras, con presencias cautivantes, y que, pues, no había galán que no la viera, que no se quedara prendado de ella. Yo me supongo que mujeres que generan este tipo de pasiones también despiertan tanto pros como contras a su belleza. Así es que su presencia en la ciudad comenzó a tener, pues, murmuraciones y después grandes reacciones y algunos la adoraban, ¿no? Y otros, pues, sobre todo, yo creo que los despreciados, que no hay peor manera, no hay mejor manera de promover calumnias que despechar a alguien. Estos supersticiosos empezaron a acusarla de tener pactos con el diablo, que tenía poderes mágicos, que podía estar en dos lugares al mismo tiempo, y entonces el tema aquí es que la mujer, pues, aún cuando había quienes la apoyaban y juraban que podía, que era una mujer virtuosa, que tenía conocimientos de medicina, y que podía utilizar las hierbas y brebajes para aliviar penas y dolores de la gente, sí, finalmente no faltó el que teniendo influencia y poder con la santa inquisición, pues, la acusó de brujería y de las femias y la la la, la apresaron y la enviaron a una cárcel que se llama de San Juan de Ulúa, una isla, y fue acusada de brujería, y ahí tenía que esperar a que la colgaran. Entonces, aquí empieza la leyenda que es maravillosa, porque ella se agenció un pedazo de carbón y cuenta la leyenda que empezó a dibujar un barco en la pared de su cárcel. Y entonces, pues, el carcelero iba y se asomaba y veía el barco y el barco avanzaba, ¿no? Un barco pintado en la pared. ¿Cuál no sería el susto del carcelero que en que se echa una adormitada, cuando abre los ojos ve, ya no está el barco en la pared, pero tampoco ella en la cárcel. Madre mía. Y al día siguiente cuenta la leyenda lo que se encontraron en el penal de San Juan de Ulúa es a un carcelero vuelto loco con la razón perdida que pescado a un calabozo vacío decía se fue en el barco. Se fue en el barco. Lindo, ¿no? Maravilloso. Además, creo que hay, bueno, ya esto se alimenta de leyenda, ¿no? Y había, hay gente que asegura que vio el barco aquella noche de lluvia, ¿no? Es una historia maravillosa que... Claro, como todas las leyendas, querido amigo, cada quien le va poniendo de su cosecha y habrá quien jure que ayudó a la mulata a subir al barco. Seguro. Pero, yo como digo siempre en estos casos si la leyenda es falsa debería debería ser real porque es maravillosa. Debería existir este tipo de historia. Algunas leyendas sí tienen como documentadas la existencia de las personas, su presencia, actas, etcétera. Pero en el caso de ella, no, es un real mito. si fue invención de alguien o el mismo carcelero antes de perder la razón justificó que se le pelara una encarcelada con todo un cuento así, no lo sabemos. Pero en este caso no hay mayor testimonios históricos, documentos o algo que comprueben que existió ella. Y hay otra de estas leyendas que a mí me puso especialmente la piel de gallina porque es bastante reciente se remonta a los años 80 del siglo pasado del siglo XX que es la dama enlutada. La dama enlutada de Jalisco me parece es la es una leyenda urbana creo que es de principios del siglo XIX y es muy conocida en la ciudad de Guadalajara en Jalisco de hecho me pusiste a estudiar un poquito por ahí a escarbarle algunos datos porque al parecer la historia tiene su origen en México en estos finales del siglo XIX había un trabajo que se llamaba el señor Sede creo que también en España lo tuvieron ¿no? ese hombre que encendía las lámparas cuando se prendían se tenían que encender con fuego y había que prenderlas y apagarlas y el sereno iba cantando también la hora ¿no? y llevaba las llaves de los vecinos las 3.45 y sereno entonces se dice que esta esta historia tiene su origen en chismes de serenos o sea los serenos se los contaban unos a otros y que eran los que de alguna manera rondaban en las calles prendiendo lámparas avisando la hora durante las noches pues la gente ya estaba dormida en sus hogares y los únicos que eran dueños de la calle eran los serenos los serenos contaron o desde el mundo de los serenos las charlas de los amigos que se dedicaban a cuidar el sereno cuentan que al pardeando la medianoche dando la medianoche hubo una situación en la que algunas personas que todavía andaban por ahí en la calle los clásicos trasnochados que nunca faltan vieron a un espectro femenino y espectro porque toda su apariencia obviamente tenía esta parte de oscura de tenebrosa brumosa ¿no? que salió de la catedral de Guadalajara caminó ¿no? hacia una bueno un un santuario que está al norte de la ciudad esta mujer viva toda vestida de negro obvio y cuando llega al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe al cruzar la calle desaparecía y entonces cuenta la leyenda que en alguna noche unos valientes se atrevieron a seguirla y que esta mujer al sentirse perseguida o acosada fue la primera venganza de acoso en el siglo en el siglo 19 la mujer soltó un grito tenebroso y los hombres que la seguían murieron de terror madre de Dios entonces acá tenemos que se volvió la dama embutada un reto para los palentones ¿no? a ver quién se atrevía a pararse a la salida de la catedral entre la catedral y el santuario y el santuario de nuestra señora de Guadalupe para ver si enfrentaba a la dama embutada y bueno pues poco a poco fueron desapareciendo los valientes y esto se quedó en una leyenda muy bonita la que yo tenía entendido era una señora que montaba en un taxi por eso hablaba de los años 80 y que la pedía que la llevara a las distintas iglesias de la ciudad de esa si no tome nota de la debo bueno la llevaba a las distintas iglesias de la ciudad y después le pedía que la dejase en el cementerio y ahí desaparecía ¿no? son pero bueno puede tener cierta reminiscencia con esta que me has contado tú también lógicamente probablemente sí yo la verdad no tengo la más remota idea antes de entrar porque yo la quiero dejar para más adelante el tema de el tema de la archiconocida llorona ¿no? aquí se habla de aquí aquí se habla de dime dime chino está muy bien lo que pasa es que la llorona es así como es chiste leyenda es un meme en twitter es un lugar común a la hora de que conversamos parece la llorona el último cuento que acabo de oír respecto de la llorona es que la llorona la leyenda de la llorona que se ubica en Xochimilco una mujer que que al calor del desamor y el abandono en medio de su despecho se cuenta que ahogó en el lago a sus hijos y que después arrepentida lloraba porque se los devolvieran y en las noches salía a llorar con el la demanda de devuélvanme a mis hijos hay mis hijos y bueno personas acudían en la noche al agua a ver si se encontraban con la llorona pidiendo y demandando a sus hijos te digo que el último chiste que oí con respecto a la llorona fue que ya no sale a llorar que le devuelvan a sus hijos ni llorar por sus hijos porque las colegiaturas están muy caras y entonces hasta la llorona dijo no hay mueres quedaros quedaros con ellos y mantenerlos vosotros ¿no? si claro y me los van a devolver que me den beca del gobierno pero los mexicanos pero puede ser esta peculiaridad los mexicanos tenemos una enorme picardía y en verdad creo que es famosa en el mundo la picardía bueno aquí en Andalucía sabemos también de de Guasa que lo llamamos nosotros no lo llamamos picardía lo llamamos Guasa sabemos de hacer la broma de todo y el chiste de todo pero no me negarás que quizás la leyenda que ha trascendido más en México es esta de la llorona pues mira lo que pasa es que se fue plasmando la leyenda de la llorona en canciones que se volvieron canciones de coplas como por ejemplo la llorona salía del tiempo en un día llorona cuando al pasar yo te vi hermoso huipil llevabas llorona que la virgen te creí y de ahí fue derivando en coplas de otro tipo y otro color cada vez que cae la noche me pongo a pensar y digo de que me sirve la cama llorona si tú no duermes conmigo y los copleros obviamente llevan las coplas de un estado a otro y entonces la llorona dejó los terrenos de Xochimilco en la ciudad de México actualmente para volverse un canto que fue un canto nacional no hay una entidad de la república a donde no se sepa o no se echen un par de coplas de la llorona sigue siendo una canción muy hermosa y está muy bien compuesta o sea es una composición musicalmente hablando de primer orden pero para que alguien le escriba una canción a la llorona tiene que ser un mito muy grande por supuesto un mito muy difundido diría Hanaren ¿no? lo repites mucho y lo llevas a todas partes ¿no? es como el cielito lindo ¿a los niños se les sigue metiendo miedo con la llorona? niño duérmete que viene la llorona o eso ya no a los niños les metes más miedo con el coco y ahora yo creo que les metes más miedo con el payaso el muñeco de las películas gringas los niños de ahora son niños del siglo XXI no absolutamente digitalizados y globalizados en miedos y en aspiraciones también lamentablemente háblame de la isla de las muñecas ah esa también es de Xochimilco también estamos en este lago maravilloso que por cierto déjame te digo que ahora para ambientar la isla de las muñecas que es una leyenda ahí va mira el lago de Xochimilco es un lago que ha pasado por una historia tremenda ha tenido momentos terribles de declive se surgió este este lirio acuático que cerraba los canales y la gente todavía en Xochimilco vive como se vivía en la época colonial o sea hay canales por todas partes la gente sobre cotos de tierra chinampa se llaman construyen sus casas y viajan a través del lago en sus canoas por decirlo de algún modo que se llaman chalupas a remo o en embarcaciones un poco más grandes que les decimos trajineras que son rectangulares y donde la gente ya actualmente suele pasear es un atractivo turístico que estas trajineras sean adornadas con flores y se suba gente pueden subirse hasta 20 gente en una trajineras grande pasear por el lago de Xochimilco en donde puede ir viendo distintos atractivos como las flores el famoso pulque en alguna parte como se prepara nuestra producción piscícola en Xochimilco las aguas del lago la parte de Cuemanco que es donde entrenan nuestros competidores en canotaje porque se hicieron canales de proceso para que esto fuera posible y hay museo es decir es todo un atractivo turístico Xochimilco y entre sus atractivos tenemos la isla de las muñecas yo ya estuve allí y para mis tres rayas de espectro autista que si me cargo me pareció horrendo pero bueno al gusto para gusto decía mi abuela hay géneros así es que esta leyenda obviamente es una leyenda urbana porque pues ya Xochimilco cuando esto sucede son años cincuenta ya estaba completamente urbanizado bueno pero bueno cincuentas del siglo veinte cincuenta sesentas del siglo veinte del siglo pasado tiene una la atracción turística va a ser esta sucede que un hombre llamado Julián Santana fue recogió esta esta historia de una joven que murió ahogada una joven una jovencita muy bonita casi una niña que murió ahogada y que bueno se empezó a decir de algún modo que que si el espíritu que si la joven si se había ahogado que si la habían ahogado en torno a la muerte esta joven pero lo cierto es que a Julián le dio miedito y entonces comenzó a darse cuenta que de repente en el en el lago aparecían en los canales cabezas de muñecas bracitos de muñecas cuerpos de muñecas y entonces él empezó a recogerlo los empezó a recoger porque decía que cada vez que recogía una cabeza de muñeca o una parte del cuerpo de una muñeca creía escuchar los lamentos de aquella jovencita que había muerto ahogada y entonces se le ocurrió ir colegando en los árboles de su casa que dan a los canales pues como frutos de los árboles los bracitos las piernitas las cabezas los cuernos de las muñecas que no son pocas ¿no? y que son macabras o sea tú ves esos árboles cuajados de pedazos de muñecas y la verdad no es un espectáculo que tú digas ¡qué edificante! pero él lo hizo más que nada porque dentro de sus supersticiones al hacer esto él se protegía como diciéndole a la niña ahogada hay tantos juguetes y a mí déjame en paz ¿no? entonces él se protegía con esta como ofrenda a a la criatura que había perdido la vida en en el canal con un símbolo como de paz ¿no? ahí están las muñecas y pues venía acompañada de alguna cosa maligna ya con sus muñecas estaba más que exorcizado el problema y sí efectivamente cuando tú tomas un paseo en una trascinera por los canales de Xochimilco puedes pedir que te lleven a ver la famosa isla de las muñecas ¿tú estuviste allí? ¿cómo es estar allí? pues vas en tu trajinera ¿no? la trajinera no se mueve por remos se mueve por medio de unas pértigas muy largas que los trajineros quedaban en el fondo porque no es un lago muy profundo por eso estaba medio raro que te ahogue he sabido de alguien más que te ahogó pero porque el exceso de la ingesta alcohólica y con un canal saturado de tráfico de trajineras caes dentro del lago y luego no puedes salir porque chocas con las trajineras etcétera pero bueno se mueven con unas pértigas que se clavan en el fondo y entonces el trajinero que tiene que ser fuerte de brazos y algunos están muy guapos empujan se empujan y van moviendo sobre el agua las trajineras entonces tú le pides que te lleve a la isla de las muñecas se llama la isla que en realidad son chinampas una especie de islas son cotos de tierra sobre lo que las personas construyen sus casas a la usanza de los aztecas y cada vez que dime dime y tú pasas o sea te pasan frente a este árbol que te digo y no es uno ya son varios que tienen colgadas estas partes de muñecas y que bueno pues ahora cada vez son más porque se han vuelto una atractiva jurídica entiendo que cuando ocurre algún accidente que alguien se ahoga la culpa la tienen las muñecas ¿no? para bueno hasta ahí no ha llegado el chisme porque yo no soy muy chismosa pero igual y es muy probable que la gente suele amarrar unos mitos con otros y unas leyendas con otras y eso es ineritar te decía yo hace rato que lo delicioso de las leyendas es como cada época cada lugar cada persona que la cuenta como yo le ponemos de nuestra cosecha y se va amoldando a los tiempos y se va retroalimentando con lo que cada cual cuenta ¿no? exacto pero eso al fin y al cabo es maravilloso porque si por supuesto nunca dejan de la vida nunca dejan de crecer no mantiene viva una leyenda porque se actualiza en México hay existe existe todavía ese esoterismo del que tanto se habla en Latinoamérica o eso ya ¿ese qué? perdón esoterismo esos curanderos esas brujas esos samanes que hacen ritos esoterismo sí bueno a ver eso es harina de otra cosa sí eh nuestras tradiciones medicinales de nuestros pueblos originarios llevan implícito no sólo la extracción de hierbas de semillas de aceites que se huelen se untan se comen y que son formas de curar y a las mujeres que curaban con estas tradiciones prehispánicas precolombinas se les llamaba curanderas dentro de los aztecas se les llama chamanes a los brujos curanderos a las brujas como Pachita que es muy famosa porque bueno pues la han hecho famosa distintos intelectuales que han entrado a investigar la historia de esta mujer que curaba a partir de ser imbuida por el espíritu de Cuauhtémoc y hacía operaciones etc también se utilizaban pues los alucinógenos como los hongos como el peyote y lo que lo que tenemos bueno las puertas de la libertad de este escritor que buscaba como el uso del LSD por ejemplo podía darnos la oportunidad de abrir nuestra conciencia a una a una a formas nuevas de percepción que obviamente bueno pues nosotros tenemos prácticas como los temazcales como los rituales en torno al peyote de distintos pueblos sobre todo en el norte de la república mexicana el mezcalito como le llaman al peyote a la hora de hacer rituales y son alucinógenos o sea sí 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 cambian nuestras formas de de percibir la realidad y al distorsionar la percepción de la realidad lo que nos permite es experimentar una apertura de conciencia Aldous Huxley escribió un libro que se llamaba Las puertas de la percepción mal no recuerdo que hacía alusión a todo este tipo de prácticas y que bueno pues a los pueblos originarios de América no le eran ajenos luego esto lo encuentras en Brasil lo encuentras en cualquier tierra en cualquier parte de selva colombiana ecuatoriana porque para para estos pueblos no es ajeno el tipo de hongos que cuando te lo comes alucinas pero eso es como la como la ayahuasca no exactamente como la ayahuasca y como pues como la cocaína y como la heroína y como el cristal y como lo que ahora tiene a los Estados Unidos podrido en un consumo de alucinófenos artificiales que si no vamos a entrar en el sitio porque no cierran el programa entiendo entiendo que cuando te metes un un viaje de estos de ayahuasca tú eres capaz de conectar con los antepasados pero no no tuyo sino de vamos porque debe ser alucinante ¿no? pues mira yo lo que te puedo decir por ejemplo la marihuana que es producida acá en Latinoamérica y que mucha gente la utiliza ya incluso separan los componentes de la marihuana como este TBC y TBD o sea la parte alucinógena de la parte curativa porque bueno es una hierba con una fama extraordinaria y efectivamente tiene poderes desinflamatorios tiene poderes bueno no poderes tiene efectos desinflamatorios tiene efectos relajantes tiene pero por el otro lado también tiene el componente alucinante ¿no? y curiosamente hay gente que si alucina hay gente que alucina bonito y hay gente que alucina tan mal que le dicen tienes un mal viaje un mal viaje un mal viaje cuánto estamos aprendiendo oye háblame háblame de este no sé si llamarlo icono o lugar lugar de culto como es la tumba de Nachito ¿no? ah la tumba de Nachito sí sí ese es otro en el que tú me pusiste a estudiar a mí que te puse a estudiar me encantó me encantó me encantó la leyenda de la tumba de Nachito está está en Guadalajara Guadalajara está en el estado de Jalisco es uno de los estados que están hacia el océano pacífico y bueno Guadalajara es una ciudad muy importante es uno de las de los tres centros urbanos más desarrollados de nuestro país junto con Monterrey y la ciudad de México y ahí van otros pujando alcanzando niveles de urbanismo importantes pero bueno Guadalajara siempre se ha se ha destacado por su riqueza por su emprendedurismo dirían ahora ¿no? sí resulta pues que este niño eh Ignacio Torres Altamirano era su nombre eh pues en México a los Ignacios les decimos Nachos y a los niños pues Nachito y ahí que se hable de la tumba del niño Nachito Nachito tenía la peculiaridad de tenerle terror medio atroz a la oscuridad y a los lugares encerrados entonces bueno pues cuenta la leyenda que sus padres que lo querían muchísimo y lo cuidaban muchísimo y lo procuraron de todas las maneras posibles se encargaban de que el niño tuviera siempre una lucecita prendida y le mostraban que las ventanas estaban abiertas para que no se hiciera claustrofóbico diría un psiquiatra de ahora ¿qué fue lo que ocurrió? pues que este chiquito lamentablemente con su salud precaria a pesar de que le dejaban sus luces encendidas y sus ventanas abiertas falleció muy chiquito tenía cinco años más o menos y pues lo lo sepultaron en el panteón de Belén se llama el panteón o uno de los panteones de Guadalajara el panteón de Belén y entonces ¿qué fue lo que ocurrió? bueno pues al poco tiempo el velador del panteón descubrió que en la tumba del niño el cuerpo estaba encima de la tumba madre mía dijo guau aquí ¿qué pasó? ¿cómo ocurrió aquí? ¿qué onda? llamó a los padres y bueno se armó la grave y ahí vienen los comunistas y entonces los padres procedieron a volver a enterrar al niño y ocurre que al día siguiente sin explicación que valga la pena comprobar científicamente porque le dieron todas las vueltas del mundo y nunca le encontraron la explicación el cuerpo del niño dice la leyenda volvía a aparecer encima de la tumba y así ocurrió una noche y otra noche y otra noche y a la décima noche ya era popular entre la tropa como decimos aquí en México como la Adelita y la gente iba a ver si es cierto que amanecía el cuerpo del niño encima de la tumba ya se había vuelto atractivo social y los padres enterraban al niño y el cuerpo volvió a aparecer y entonces ¿qué fue lo que hicieron? los padres tomaron la sabia decisión de dejar el ataúd fuera de la tumba porque el niño era obvio que su espíritu no descansaba dado que se sentía encerrado y a oscuras cuando la gente conoció la historia del niño Nachito lo que empezó a hacer fue a llevarle velas encendidas y hubo gente que inclusive le llevó juguete para que el niño ya no tuviera miedo y su alma su espíritu pudiera descansar en paz lo más interesante de todo es que estas veladoras para alumbrar su descanso la siguen llevando hasta la fecha persona o sea el sitio de la tumba del niño Nachito sigue siendo un lugar interesante de visita yo no sé si turístico no porque no vivo allá yo vivo en la ciudad de México no vivo en la ciudad de Guadalajara tal vez algún tapatío podría contarnos por ahí si todavía la gente lleva veladoras y juguetes para que el niño descanse y no falta quien asegure que ha visto al niño jugar con los juguetes en la noche que no puede dormir incluso con un globo decían que había un globo que un globo cuando tú lo cargas de helio el globo lógicamente pues tiende a subir y se habla de que el globo estaba estaba flotando a poca altura como si lo portara un niño eso es maravilloso eso es tremendo es un lugar de culto si es muy lindo no de hecho hay muchos relatos relacionados ya obviamente con los que aseguran que vieron al niño ¿no? hay quien asegura que lo vio que le llevó un triciclo y el niño se dio una vuelta por el pantheon pero bueno es lo que yo te decía de las leyendas ¿no? todo el mundo le va poniendo de su parte y el que quiere lograr cierto protagonismo puede asegurar que jugó con el niño con el trompo o con la pandereta pero pues de esto están hechas las leyendas así es su encanto ¿hay leyendas mágicas en cuanto a los volcanes que hay en México en cuanto a las pirámides el ser una tierra volcánica influye también en estas en estas historias mira los volcanes son una historia precolombina o sea son una historia azteca es una historia de amor maravillosa y de hecho si tú me lo permites por supuesto te lo permito todo poeta peru eres un sol muchas gracias gracias mira hay un poeta peruano que se llama José Santos Chocano fue reconocido como el cantor de las Américas porque escribió por todos lados y por todas partes su vida ha sido un tanto farragosa porque es un hombre que lo mismo ha sido asociado a dictadores que ha sido asociado a luchadores libertarios por las emancipaciones de los pueblos de América pero no deja de ser un poeta y creo que uno de sus logros más interesantes es precisamente este higilio de los volcanes que pues si me lo permites cuento la leyenda desde la pluma maravillosa de José Santos Chocano soy todo oídos el Istlasíhuatl que es el volcán al que le llamamos la mujer dormida porque parece una mujer acostada de hecho los que hemos hecho montañismo sabemos que trepar por los pechos de la mujer es toda una aventura como ir al Everest va pues el poema el Istlasíhuatl traza la figura yacente de una mujer dormida bajo el sol el Popocatépetl flamé en los siglos como una apocalíptica visión y estos dos volcanes solemnes tienen una historia de amor digna de ser cantada en las complicaciones de una extraordinaria canción Istlasíhuatl hace ya miles de años fue la princesa más parecida a una flor en la tribu de los viejos caciques del más gentil capitán se enamoró el padre augustamente abrió los labios y díjole al capitán seductor que si tornaba un día con la cabeza del cacique enemigo clavada en su lanzón encontraría preparados a un tiempo mismo el festín de su triunfo y el hecho de su amor y Popocatépetl fuese a la guerra con esta esperanza en el corazón domó las rebeldías de las selvas ostinadas el motín de los riscos contra su paso vencedor la osadía despeñada de los torrentes la acechanza de los pantanos en traición y contra cientos y cientos de soldados por varios años gallardamente combatido al fin tornó a la tribu con la cabeza del cacique enemigo sangrando en su lanzón halló el festín del triunfo preparado pero no así el hecho de su amor en vez del hecho encontró el tímulo en el que su novia dormida bajo el sol esperaba en su frente el beso póstumo de la boca que nunca en vida la besó y Popocatépetl quebró en sus rodillas el haz de flecha y en una sorda voz conjuró la sombra de sus antepasados contra las crueldades de un impasible Dios la vida suya muy suya porque contra la muerte la ganó tenía el triunfo la riqueza el poderío pero no tenía el amor entonces hizo que veinte mil esclavos alzaran un gran túmulo ante el sol amontonó diez cumbres en una escalinata como alucinación tomó en sus brazos a la mujer amada y él mismo sobre el túmulo la colocó luego encendió una antorcha y para siempre quedó en pie alumbrando el parque del sarcófago de su dolor duerme en paz y slasigua nunca los tiempos borrarán los perfiles de tu casta expresión vela en paz popocatepe nunca los huracanes apagarán tu antorcha tu antorcha eterna como el amor ese es el verso maravilloso la leyenda dice rival amoroso fue y le dijo a slasigua que a que a popocatepe se lo habían echado en una batalla y entonces la princesa murió de tristeza maravilloso historia la 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 manera de transmitirlo de contarlo es importante también yo creo que sí por eso me encanta el poema de santos chocanos es una maravilla me queda una historia que es que es la que son las marionetas macabras de ay que horror del capio viedo que eso hay documentos yo no sé para ponerlo si es verdad mentira pero documentos hay y quiero que me la cuentes porque esta es terrorífica bueno la contamos con calma y dado que es este nuestra me hubiera encantado cerrar con el idilio de los volcanes pero bueno no 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 por supuesto es mucho más actual es mucho más actual mira esto ocurre en uno de nuestros estados que es rico en mitos y leyendas es sin duda Guanajuato esto ocurre en una ciudad del estado de Guanajuato que se llama Celal y ahí vivía un hombre de nombre José Oviedo al que le apodaban el capi el capi Oviedo que era un artista él montaba un teatro de esos bonitos en la calle de Hidalgo me parece en el centro de la ciudad y su espectáculo era de marionetas tenía cuenta la leyenda treinta y tres marionetas y con ella contaba con sus marionetas contaba historias cuentos y era el atractivo en la ciudad para grandes y chicos niños y adultos se solazaban con las historias que él contaba a partir de manejar magistralmente sus marionetas así es que su arte era muy apreciado y era un hombre reconocido en la ciudad de Celaya por este teatro de marionetas cuenta la leyenda que un buen día el hombre empezó a oír pasitos como si las marionetas caminaban fuera de un cuarto donde él dormía y pues se asomaba no veía nada después lo que empezó a pasarle fue que empezó a oír que lo que caminaban eran las marionetas era como los pasitos de las marionetas lo que él escuchaba del otro lado de su puerta y entonces empezó a sucederle que al día siguiente encontraba marionetas fuera de su lugar o encontraba las marionetas fuera de la caja de los baúles donde las guardaba o cambiados de ropa y entonces dijo a mí alguien aquí me las está haciendo de tos ese es un decir mexicano se la hacen de tos o sea me la está haciendo macabra y entonces lo que empezó él fue a ponerse muy abusado y no entraba nadie y nadie movía nada y las marionetas seguían caminando en las noches y seguían apareciendo desparramadas por todas partes llegó una mañana en la que encontró a los que las marionetas que él llamaba los bailarines que los guardaba en un baúl especial pues los encontró desparramados por todo el piso y obviamente que el baúl que había sido cerrado con llave estaba abierto y entonces se asustó muchísimo y a la noche oyó los pasos casi en la puerta el caso es que el hombre montó realmente en miedo y pidió ayuda le pusieron unas rendijas a la puerta pero lo que le ocurrió al capio viedo fue que cuando yo los paso acercándose a la puerta no tuvo valor para asomar por la rendija y entonces lo que dijo no esto es cosa del diablo aquí yo no me meto y fue a hablar obviamente con el cura de la ciudad que tratándose del capio viedo pues respondió a su llamado le dijo trae tus marionetas y les vamos a dar una bendición especial con agua bendita para que cualquier cosa maligna que ande por ahí rondando pues se vaya por donde un baúl de retro y entonces este cargó sus marionetas y el capio viedo las llevó y las vendió cerca y entonces bueno pues las cosas parecieron calmarse por un tiempo sin embargo en una presentación ahora sí que en vivo y a todo color él estaba operando una marioneta que jugaba el papel del juez al que llegaban a presentar sus quejas las otras marionetas de los actos y entonces resulta que el capio viedo ve que el juez gira su cabeza así estilo exorcista la película gira y queda viéndolo de frente y entonces el hombre se apanica pero se apanica en serio a tal grado le llegó el terror que se puso a rezar y canceló en ese momento se acabó la función de las marionetas la gente no entendía qué había pasado porque la gente no se dio cuenta pues que la marioneta había movido la cabeza sola que no había sido un juego de manos del marionetista y entonces fue tanto el terror del capio viedo que viendo que ni las bendiciones y aguas benditas funcionaron debajo del piso de su casa enterró las marionetas y se acabó sucede que bueno este hombre que es real que es de carne y hueso falleció en 1984 me parece cuando tenía 96 años o sea que era un hombre de buen corazón de conciencia tranquila longevo y cuando fallece una investigadora pide permiso para ver si es cierto que estaba debajo del piso de su casa enterrada las famosas marionetas efectivamente levantaron el piso y encontraron los baúles donde estaban las 33 marionetas maravilloso incluida la del juez con la cabeza torcida 180 grados madre mía actualmente para los que duden de la leyenda pueden acudir al museo de Celaya donde se exhiben estas marionetas claro solo se exhiben cuatro las otras 29 no y menos la del juez con la cabeza con 180 grados sentido el exorcista pero si tienes curiosidad por estas leyendas extraordinarias puedes ir al museo de la ciudad de Celaya donde se exhiben estas cuatro marionetas terroríficas del Capi Oviedo que son toda una leyenda en el estado de Guanajuato y además reciente si claro pues estamos hablando de que el hombre falleció bueno no acaba de morir porque falleció en 1984 que tiene 30 años ¿no? ¿no? una cosa así 28 pues yo redondeo 38 digo 38 pero bueno 38 años de ahora son 38 años aquí hacemos más cuentas y obviamente que si están en un museo en el que puedes ir a verlo pues más actuales no pueden estar oye Alicia las pirámides tienen su propia porque también aclaramos que también hay leyendas hay pirámides en México solo son de Egipto ¿cuál es la más señera de todas? mira por señera quieres decir la más relevante sí la más emblemática sí sí la más emblemática no no este tenemos las pirámides de Teotihuacán son de una belleza y son de una importancia y de una trascendencia en muchos sentidos las pirámides de evidentemente de Chichen Itza Uxmal Yucatán es un territorio pringao como dicen ustedes de reductos arqueológicos y de fíjate Chichen Itza Uxmal bueno podemos llegar hasta Guatemala con Palenque Bonampak Tikal todo la cultura maya tiene vestigios y pirámides extraordinariamente bien conservadas y que dan testimonio de una cultura que tenía relación con la naturaleza de una manera sustentable que conocía el movimiento de las estrellas los calendarios mayas son más precisos y más exactos que el calendario gregoriano que hoy nos dirige culturalmente a todo el planeta y sus calendarios lunares o sea no manejaban un solo calendario solar y todo esto está plasmado en las pirámides pero te voy a contar una que poca gente conoce ¿Quieres? Por supuesto que sí Acá te va En la frontera de dos estados entre Yucatán que es un estado natal y el estado de Campeche otro estado que es famoso por su historia es un estado bello en historias hasta Drake el pirata fue a dar allí y hay cañones que él dejó emplazados Bueno en la frontera entre Yucatán y Campeche tenemos un reducto un emplazamiento arqueológico que se llama Oshkintok Oshkintok es la única pirámide entre comillas porque no es muy monumental que tiene adentro un laberinto un laberinto que empieza por debajo del nivel del suelo con aproximadamente un metro y medio tienes que bajar para entrar y por dentro lo vas recorriendo hasta subir sales entras por el lado oriente por la cara oriente de la pirámide y sales por la cara poniente se utilizaba como como un un camino como un portal de iniciación para quienes estaban trabajando con el desarrollo de su conciencia y la elevación de su espíritu su ik su fuerza básica su motivación principal acordémonos que la lengua maya no es una lengua conceptual sino es una lengua ideográfica un solo una sola palabra puede tener varios significados con la palabra ik maravilloso entonces tú entras por la parte de abajo y conforme vas avanzando en el laberinto vas pasando instancias en las que vas revisando tu infancia tu adolescencia tu juventud etcétera en cada una de ellos vas revisando tus aprendizajes tus pérdidas tus huellas en tu espíritu en tu ik ¿no? y tus recursos y tus herramientas este pasaje dura 12 horas 12 horas entras con la salida del sol del lado oriente y debes salir en el lado poniente hasta arriba con la puesta del sol tienes que salir a ver la puesta del sol y permanecer hasta la puesta del sol para que todo lo aprendido todo lo entendido y asimilado en tu pasaje en el laberinto de Shintok haya sido asimilado por tu espíritu maravilloso ¿cómo ves? es maravilloso entiendo que los los mayas vivían en una perfecta conexión con la naturaleza ¿no? sí de hecho la ceiba sagrada de los mayas se parece mucho al arbolote yo dije este cuate el que hizo la película de Avatar ¿no? y este cuate se fusiló la idea de la ceiba maya porque ese árbol sagrado de los de la película de Avatar es la ceiba maya de los mayas es un árbol que simboliza la conexión de la vida del gran misterio que es la vida en el verso que con sus ramas más altas toca el rumor y la música de las estrellas y en sus raíces más profundas toca con el inframundo las fuentes más oscuras de nuestro inconsciente y si esta cultura maya no es algo digno de ser estudiado yo no sé que vale la pena pero yo estoy entretenida con eso pero eso eso es un pensamiento mágico ¿no? bueno si lo quieres ver mágico yo lo único que te puedo decir es que las vibraciones existen las resonancias existen las longitudes de onda y de frecuencia existen la física cuántica está dando explicaciones a todo esto Jung ha hablado de nuestro inconsciente colectivo y de nuestra intuición profunda y de nuestros arquetipos y los mayas ya se lo sabían claro claro algo algo de magia tenía que haber ahí un conocimiento extremo un conocimiento bárbaro como oye me gusta me gusta la palabra querido Alejandro alquimia alquimia claro y la piedra filosofal de esta alquimia espiritual se llama emociones es una alquimia emocional cuando nuestras emociones cuando aprendemos a regularlas y permitimos que nuestro sistema nervioso índico que es nuestro sistema nervioso emocional platique con nuestra razón con nuestro cerebro racional con nuestra corteza e intercambien información le damos a nuestra nación a nuestra razón perdón la luz de nuestro entendimiento emocional y la razón le da a nuestras emociones las herramientas para regularnos y pararnos con un entendimiento más humilde y más amplio frente a la vida y el mundo eso es maravilloso Alicia dado tus conocimientos que es evidente que los tienes eso es innegable tú cambiarías aquello que sabes por lo que aún desconoces no entendí la pregunta cambiar lo que sé por lo que aún desconozco no yo pediría que me dejen yo ya dije que voy a llegar a los 100 años 150 para que yo siga descubriendo no hay nada más maravilloso para la mente humana debería serlo al menos para la mía si lo es que el descubrimiento el aprendizaje sin curiosidad no hay descubrimiento y la curiosidad debe ser una humildad debe ser poder pararte frente a las cosas y maravillarte con ellas y respetarlas y apreciarlas y cuando te maravillas respetas y aprecias a todo eso yo le llamo amar y amar en gerundio ¿cuál es para ti el sentido de la vida? amar lo acabo de decir el mayor sentido que tiene esta vida claro te lo vuelvo a repetir cuando te paras y reconoces y al reconocer te maravillas y al maravillarte entiendes y al entender respetas y al respetar aprecias o al revés primero aprecias y luego respetas o más bien sucede casi todo al mismo tiempo eso es amar amas al prójimo como a ti mismo cuando ves en el otro es milagro que le da sentido a él y te da sentido a ti el famoso poema de nuestro poeta que esta semana lo he repetido extrañamente y lo voy a volver a decir hoy de nuestro poeta Octavio Paz para poder ser yo debo ser otro salir de mí hallarme entre los otros los otros que no son si yo no existo los otros que me dan plena existencia es maravilloso pero entiendo que para llegar para llegar a este a este punto de espiritualidad como el que tú tienes hace falta perderse en esta vida hace falta un bagaje pues perderse y encontrarse una y otra vez esto no podemos pero esto no podemos pedírselo a un chaval con men de años no lo sé yo creo que cada quien tiene su propio camino creo que la responsabilidad más grande que tenemos los adultos es acompañarlos es acompañarlos para procurarles la las fuerzas más necesarias con la que un espíritu puede lanzarse a la curiosidad y a la aventura de descubrir y de aprender que es sentirse amada o amado respetada respetada o respetado que tienes un lugar al que perteneces y en el que se te reconoce y se te otorga el profundo sentido de ser cuando tú te sientes siendo porque tienes tu lugar porque se te ha dado el sentido dentro de tu pertenencia así sea como en mi caso pertenecer al mundo pertenecer al infinito si ahí encuentras tu sentido ahí encuentras la posibilidad de caminar en una dirección y entiendes cosas profundas como son la paz como son la solidaridad como son la justicia la verdad la igualdad el amor maravilloso Alicia ¿tú entiendes el lenguaje maya? no querido niño yo soy una modesta estudiante de principios esotéricos mayas estoy tratando de comprender toda esta epigrafía que Galina Ershova y Yuri Noroso pidieron a bien descifrar para nosotros créeme no es fácil mira tengo un diccionario maya español que se hizo en la época del presidente José López Portillo y qué terrible decepción es un ladrillo es que mide como 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 treinta centímetros de largo por veinticinco de ancho y como quince centímetros de alto haz de cuenta una biblia de esas de la época de la edad media y y resulta que quienes participaron en la elaboración de este diccionario maya español pues se basaron en el maya actual que está muy muy entreverado por el sincretismo o sea tú no puedes entender que en un diccionario maya haya una explicación de Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo estás de acuerdo conmigo si si no puedes buscar eso pero así está entonces cuando te dicen ic ic es espíritu ic es grandeza ic es sangre ic es Dios Padre no bueno perdón este aquí algo está pasando algo algo falla aquí algo falla aquí sí claro sí entonces entonces yo prefiero apelar a la epigrafía que están desentrañando y pues ahora es Galimershova en Guatemala en este quito este centro de estudios mayas y créeme pues que está difícil esto de que hizo Champollion de ir entendiendo los jeroglíficos egipcios para entender que el mundo de los muertos egipcios no es lo que nosotros nos imaginábamos no tenía nada que ver con la barca de Caronte de los griegos y tralala entonces pues esto es apasionante para la gente que me gusta yo lo que les diría lo que diría a maestros y a padres y a madres maestras maestros padres y madres con sus hijas y sus hijos sus estudiantes es que los acompañen que los ayuden a encontrarse a sí mismos a buscar lo que les apasiona lo que los llena de satisfacción y de vigor y de motivación y de empuje porque eso es lo que uno necesita en la vida eso que al terminar el día cuando vas a poner la cabeza sobre la almohada te llena de una tranquilidad enorme porque estás satisfecho satisfecha de tu vida y de lo que hiciste durante el día y solamente pides en tus sueños que al amanecer estés lista para despacharte un día más Alicia si yo te tuviera que definir con una palabra si me lo permites te diría que eres entusiasmo entusiasmo en estado puro entusiasmo por aprender entusiasmo por contar entusiasmo por seguir avanzando en esta vida y tú tienes un canal en youtube que se llama las puertas de la libertad que hablas de estas y otras muchísimas cosas pues déjame decirte si me lo permites que yo pocas noces en las que hago estos programas me he sentido tan libre como hoy bravo ya somos dos me encantó estoy muy agradecida contigo ha sido un rato gratísimo me pusiste estudiar leyendas mexicanas que me llenaron de de alegría de terror y de asombro y divides eso dicen que segundas partes nunca fueron buenas pero yo quiero tener por lo menos aquí una segunda parte contigo y hablar de historia y hablar de 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 la llegada de Colón y hablar de todo esto y con calma con tranquilidad tenemos que hacer algo en este respecto porque creo que aquí tenemos mucho que aprender mira no hagamos una segunda parte porque yo estoy de acuerdo contigo segunda parte nunca son buenas pero si continuemos como dice Santiago Santiago Cerro si porque sembraron comemos ahora sembremos para que ellos coman Alicia Vázquez un abrazo enorme no sabes la alegría el placer y el orgullo que siento ahora mismo de haber detenido esta noche aquí querido querido Alejandro les afirjo un culmo antastapache eso en maya quiere decir que la luz brille siempre a tu espalda y desde mi corazón te mando un abrazo como digo en mi canal de youtube a pleno corazón excel que la alegría le ponga ritmo a tus años gracias Alicia pues bueno nos estamos dando las buenas noches que para ti ya son que para mi son las 12 menos cuarto de la noche así es bueno pues enhorabuena bonito no me queda más que desearte que tengas grato descanso y los más plácidos sueños muchas gracias Alicia un abrazo enorme agradecida soy yo la gratitud es mutua supongo así es que sí por supuesto que sí enhorabuena y seguro que continuaremos esta historia continuará así lo espero un abrazo vale bueno amigos y amigas pues que deciros en una noche como la de hoy hemos hablado de todo de cultura maya de pirámides de volcanes incluso leyendas historias maravillosa esta mujer maravilloso como lo cuenta maravillosas son sus ganas de seguir aprendiendo maravillosa es Alicia en sí en sí misma y este este programa a pesar de los cortes de la dificultad de la comunicación que espero que entendáis me lo voy a guardar me lo voy a guardar como oro en paño para disfrutarlo con tranquilidad y seguir aprendiendo de este camino llamado vida que con personas como esta con personas como esta merece la pena vivirla un abrazo enorme nos vemos pronto y hasta la próxima fuerza ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!